Capítulo 103. El camino del agua. Desbloqueado. Al escuchar las palabras de Axel, los latidos del corazón de Dafne se aceleraron por alguna razón y sus lágrimas se detuvieron temporalmente, mientras sentía un estallido de excitación en su corazón sin razón aparente. Pero, mientras intentaba pensar por qué, su cabeza comenzó a palpitar mucho y sus pensamientos estaban completamente desordenados con sólo mirarlo. Axel. Hunt. Cierto. Tú eres ese tipo, murmuró, pero mientras intentaba recordar, comenzó a sentir que algo andaba mal. ¿Qué? El dolor en su cabeza se intensificó cuando se dio cuenta de que su cabeza estaba llena de muchos espacios en blanco. Sus recuerdos, estaban, fragmentados, incompletos, como si partes de ellos hubieran desaparecido de la nada. Sintió como si le hubieran arrancado algo precioso, causándole un dolor insoportable. El rostro confuso de Dafne comenzó a convertirse en uno de dolor y pánico. Mamá. ¿Qué me pasó? ¿Quién es él? ¿Por qué no puedo recordarlo? ¿Y por qué diablos duele tanto? Preguntó, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su respiración se volvía irregular. Duffy. Astoria ya no pudo contenerlo. Abrazó a su hermana y ella también comenzó a llorar. Está bien, cariño, dijo Evelyn, mientras la abrazaba también. Todo está bien. Es sólo una pérdida de memoria, Dafne ya estaba bastante conmocionada después de perder la búsqueda de lagunas en la mayoría de sus dos años de recuerdos. La matriarca de Greengrass no podía soportar decirle que había perdido algo que más apreciaba en ese momento. Por otro lado, los puños de Axel se apretaron al ver que su situación se volvía inestable tan pronto como lo vio. Sistema, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo mejorar su situación? Axel, verte o pensar en ti estimula su mente a buscar los vacíos recién formados en sus recuerdos, que solían ser sus recuerdos contigo, causándole dolor mental y angustia por su repentina pérdida. Por el momento, lo único que puedes hacer es mantenerte alejado de ella hasta que sus recuerdos se calmen. Acercarse a ella sólo le causaría más dolor. Joder, Axel maldijo, cuando lo que temía se hizo realidad. Esto está en línea con lo que habían dicho los culanderos. Daphne acababa de perder algo precioso de sus recuerdos y su mente protestaba por la repentina pérdida. Esto no es algo nuevo, ya que han ocurrido casos similares cuando los magos han utilizado hechizos de olvido para hacer que una persona se olvide de una parte importante de su vida. La solución que los sanadores habían sugerido era mantener a Axel fuera de su vida por el momento hasta que su mente se calmara gradualmente. Axel y los Grehendras, por supuesto, tenían alguna esperanza de que los culanderos estuvieran equivocados, pero parece que ese no fue el caso. Entonces, mientras abrazaba a Daphne, Evelyn miró a Axel por encima del hombro y asintió con la cabeza en señal de disculpa, lo que significaba que procederían de acuerdo con lo que habían discutido. Axel miró a Daphne, que estaba en muy mal estado debido a él, su hermoso pero pálido rostro contorsionándose debido al dolor y el pánico y su nariz roja por el llanto, y sus puños apretados. Maldita sea, pensó mientras extendía su mano hacia ella. Quería tanto simplemente abrazarla y consolarla, dejarla llorar en su hombro y decirle que está bien, decirle que lamenta ser un tonto tan insensible. Pero, sabiendo que no era una opción, suspiró y retiró su mano hacia su costado, bajando su presencia. Temporalmente, estás libre de mí, murmuró en silencio para sí mismo mientras se levantaba, su presencia lo suficientemente baja como para pasar desapercibida para las mujeres. A partir de ahora, Evelyn y Astoria harán todo lo posible para borrar todo rastro de Axel de la vida de Daphne. No tiene sentido que se quede aquí por más tiempo. Suspirando, le dio la espalda. Espera, mamá, ¿dónde está ese tipo? ¿Y qué nombre de Morgana estaba haciendo en mi habitación en primer lugar? Ark. Hijo de... Pero, antes de que saliera de la habitación, Daphne ya había notado su ausencia, buscándolo frenéticamente. Pero su condición sólo empeoró al intentar nuevamente recordarlo en vano. Sintiéndose extremadamente sofocado, Axel huyó de la mansión Greendras y sólo se detuvo cuando se adentró muy, muy lejos en el desierto. Tan pronto como se detuvo, liberó su oplumancia, provocando que una onda de choque mágica se extendiera por todo el entorno con él como centro. Los relámpagos crepitaron y comenzó a llover, empapando su piel, que en ese momento era prácticamente azul. Escenas de Daphne pasaron por su mente. Ellos ríen juntos, entrenan juntos o simplemente se sientan juntos, en compañía del otro. Todo eso ya no estaba. Mierda. Axel golpeó el tronco de un gran árbol que estaba a su lado, haciéndolo temblar. Auge. Volvió a golpear, sacando su frustración e impotencia, y el árbol se sacudió aún más violentamente debido a la pura fuerza física. No se estaba conteniendo en este momento. Cada uno de estos golpes podría atravesar un caneo humano. Auge. 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 Bajo la lluvia y los truenos, golpeó una y otra vez mientras la sensación de rigidez dentro de él se volvía insoportable. Su interior se sentía caliente, como si su sangre estuviera hirviendo. Otra escena pasó por la mente de Axel, esta vez en la que Razne lo abrazaba con fuerza. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa por ti. Ella había dicho. Quebrar. Axel dejó escapar un rugido cuando su puño atravesó el grueso tronco del árbol, algo que debería haber sido imposible de hacer con su fuerza. Al mirar su mano que esperaba que se rompiera, la encontró envuelta en una capa espesa de agua, evitando cualquier daño. Felicitaciones, has desbloqueado tu afinidad por el agua. Felicitaciones, has desbloqueado la habilidad a doblar agua. Las notificaciones aparecieron frente a los ojos de Axel, pero no les prestó atención. Por el momento, no podría importarle menos. Pero al menos la sensación sufocante que había estado sintiendo ahora había desaparecido, y ahora se sentía, aliviado, lleno de energía, y estable. Sistema, ¿cómo puedo recuperar sus recuerdos? El demando. Axel, es posible, pero la información no se te puede revelar directamente. Déjate de mierdas y dímelo. Él exclamó. Oh, Voldemort no será el único señor oscuro del que tendrás que preocuparte. Axel no estaba de humor para perder el tiempo en ese momento. La misión. Una misión en cadena de cinco tareas. Tendrás que aceptarlo sin elección en el futuro. La información se le puede dar ahora mismo como una de las recompensas. Axel casi se rió a carcajadas. Oh, estás bien, murmuró. Definitivamente el sistema sabía cómo aprovechar una situación. Daphne hablaba en serio cuando dijo que haría cualquier cosa por él. Bueno, ahora se dio cuenta de que sentía lo mismo. Bien. Acepto. La información se transmitió a la cabeza de Axel, y él la sintió lentamente en comprensión, su expresión cambió a una de seria contemplación. Es problemático, pero al menos es posible, murmuró, comenzando a caminar de nuevo, con la esperanza encendiéndose una vez más en su interior. El método era difícil de ejecutar, pero definitivamente era posible. Pensando en su próximo destino, se preparó para usar la aparición. Ya sabía cómo hacerlo, pero nunca lo había intentado antes porque no quería correr el riesgo de retroceder. Pero cuando necesitaba ir urgentemente a San Mungo para ver a Daphne, se había aparecido allí directamente sin pensarlo mucho. Era un hospital de todos modos. Podrían haberlo remendado si no llegara sano y salvo. Afortunadamente, llegó sin problemas y se dio cuenta de que no era gran cosa. Si no eres un idiota torpe, puedes hacerlo de un solo intento. Entonces, había aprendido la aparición. Con su destino en la foto, Axel desapareció con un fuerte chasquido. Ahora ya tenía un objetivo claro en mente. Recuperar los recuerdos de Daphne lo antes posible. Y sabía lo que tenía que hacer para lograrlo. Supongo que tengo mucho trabajo que hacer, ¿eh? Para lo que estaba a punto de hacer, necesitaría mucho dinero. ¿Y qué mejor lugar para obtener lo que de las personas que habían estado acumulando una cantidad inimaginable a través de diversos medios corruptos? Los Mikhailov. También sucede que tiene un pequeño rencor que resolver con ellos, por empeorar mucho sus días entrantes en Hogwarts al revelar su información pasada al mundo. Gracias por tus recuerdos, Maximilian, murmuró, sintiéndose agradecido por saber exactamente cómo conseguir el dinero. 2 de enero de 1993. King's Cross, andén 9-3 cuartos. La familiar locomotora Escarlata emitía vapor cuando cientos de estudiantes y padres pasaban por allí, cargando todo tipo de baúles. Las vacaciones de año nuevo habían terminado hoy y los estudiantes tomaban el tren de regreso a Hogwarts en estados de desgana o emoción. En la barrera entre las plataformas, se reunió una multitud significativa, algunos periodistas y otros simplemente estudiantes y padres. Sorprendentemente, todos ellos esperando la llegada de un tal Axel Hunt. Los periodistas ya lo estaban acosando por su brillante actuación en el partido de Kidditch, pero una noche, fue declarado yerno de la familia Valentino y había golpeado al heredero de la familia Mikhailov. Si eso no fuera suficiente, también resultó que en realidad era sólo un huérfano sin antecedentes familiares, probablemente incluso un hijo de Mugles. Una persona así, que solía vivir en un orfanato Mugle en ruinas y estaba siendo condenado al ostracismo, se había abierto camino hasta la cima del mundo mágico en sólo dos años. Sin duda, él era el tema de discusión, debate y controversia más candente en el mundo mágico en este momento. Su nombre encabezó la lista de los más buscados en 1993. La multitud había estado esperando por un tiempo, cada vez que alguien pasaba, se sorprendía por una reunión de tanta gente y cámaras. Algunas personas parcialmente famosas pondrían una expresión de sorpresa, sin entender que la multitud los estaba esperando, pero sus delirios rápidamente serían aplastados cuando serían completamente ignorados. De pie no muy lejos, Daphne Grehengras miró a la multitud con cierta perplejidad. Ahora podía soportar el dolor de tratar de recordar lo suficiente como para que su madre le hubiera permitido volver a la escuela. ¿Es todo por él? Ella murmuró. Apenas podía creer que el chico Hunt fuera en realidad su amigo en algún momento. Al menos eso es lo que había descubierto a través de sus fuentes. Ella misma no tenía recuerdos del chico. Por lo que había deducido, habían dejado de ser amigos después de que él se hizo famoso y él ya ni siquiera hablaba con ella. Comportamiento típico de una celebridad, pensó con cierto disgusto. Lo más probable es que la fama se le haya subido a la cabeza. ¿Quién quiere ser su amigo de todos modos? Pensó para sí misma, reprimiendo la desconocida punzada de tristeza que sintió ante eso. Su madre y su hermana habían guardado silencio cada vez que surgía su asunto, por lo que pensó que sus acciones le dolían. ¿Y qué? Ella había cambiado desde el incidente de la memoria. Ahora ya no era tan ingenua como para querer ser amiga de una persona así, ¿verdad? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la multitud comenzó a aclamar, haciéndola prestar atención. Los reporteros estaban enfocando sus cámaras y los civiles habían sacado sus espejos mágicos para grabar. ¿Está él aquí? Pensó, su corazón se aceleró por alguna razón. Efectivamente, a través de la partición, pasó un chico alto y extremadamente guapo. Al mirarlo, Daphne tuvo que aceptar que era algo guapo. Su cabello oscuro con mechas ámbar, junto con sus ojos ámbar y dos cicatrices claras en sus ojos y mejillas sólo aumentaban su encanto. Y finalmente entendió por qué probablemente era amiga de él. ¿Fui tan superficial? Pensó. Ahora nunca pensaría dos veces en la apariencia de nadie. Ella se burló. Si fuera eso, entonces no hay problema. Por lo que a ella le importaba, el chico podía irse a la mierda. Justo cuando estaba a punto de alejarse con fuerza, escuchó las preguntas de los reporteros, lo que la hizo detenerse. Axel, ¿cómo te va tu vida de compromiso con la señorita Valentino? Señor Hunt, ¿cómo se siente casarse con un rico? Es cierto que eres un hijo de Mugles. ¿Cómo fue tu vida después del orfanato? Ante preguntas tan groseras, un pequeño seño apareció en el rostro de Axel. La actitud de los reporteros había empeorado mucho en comparación con la última vez, probablemente debido a sus antecedentes. ¿Está bien, si así es como quieres jugar? Axel, ¿no te da vergüenza comprometerte con la señorita Valentino con tus antecedentes? Axel miró al periodista con una sonrisa. ¿Por qué, estás celoso? Señor Hunt, ¿cree que se merece a alguien tan hermoso y capaz como la diosa Martina? Axel lanzó una mirada sospechosa al periodista. Suenas como un canalla. Ella solo tiene 15 años, pedófilo. Señor Hunt, ¿qué trucos utilizó para comprometerse con Martina? ¿Está embarazada? No, no todo el mundo tiene una esposa como tu padre, lamentable error. Respondió Axel. Auge. Las preguntas disminuyeron después de eso. Los reporteros no estaban demasiado ansiosos por ser asados en televisión en vivo frente a todos. Estos clips a menudo se vuelven virales y el periodista en cuestión queda en desgracia para siempre. Axel, ¿ya besaste a Martina? Otro se atrevió, pero podría ser el peor error de su vida. No, pero definitivamente besé a tu madre. Boom. Oh. Axel miró a su alrededor, desafiando a los reporteros a hacer más preguntas, pero después de la última, los reporteros estaban realmente asustados. Señor Hunt. ¿Pero por qué está siendo grosero con nosotros? Preguntó uno de ellos después de reunir Coraje. Axel se mostró comprensivamente con el periodista. ¿Es una mierda ser el receptor, eh? Haz preguntas razonables la próxima vez, podría ser indulgente y simplemente ignorarte. Con eso, salió del cerco, empujando con fuerza a los reporteros en su camino. Ya nadie tenía nada que preguntar. Las respuestas se estaban volviendo cada vez más salvajes, y realmente no querían ser los receptores. Mientras caminaba, se detuvo un poco cuando era gafne entre la multitud, pero activando su oplumancia, miró así a otro lado mientras seguía caminando. Eso fue, dijo alguien cuando se había ido. ¿Salvaje? ¿Sí? Es el salvaje Axel. Oye, lo grabaste. En 4K, amigo. Su velo ahora. La multitud comenzó a clamar de emoción. Aparte de los reporteros a quienes les habían servido el trasero, el resto de la multitud definitivamente se divirtió muchísimo al presenciar el espectáculo. Va volcado, va volcado, va volcado. Daphne miró a Axel con el corazón latiendo como un tambor. Señalando su pecho con una mano, apartó los ojos de él. Entonces, no fue solo la apariencia. Está bien, ahora entiendo por qué, pensó con cierta impotencia. ¿Podría tener un problema real entre manos? Capítulo 104. Regreso a Hogwarts. Caminando entre la multitud, Axel estudió las miradas de las personas que lo miraban. Variaban mucho desde el odio hasta el culto. Por supuesto, la mayoría fueron negativas. Hay varias personas en tu vida a las que sientes una necesidad insoportable de golpear. Y Axel se había convertido en ese tipo de persona a los ojos de muchas personas. Porque a pesar de sus buenas cualidades, Axel sigue siendo ese niño nacido de Mugles que creció en un orfanato Mugle pobre, mientras que la mayoría aquí tiene algún tipo de experiencia mágica. Y lo más exasperante es que de alguna manera, con ese tipo de antecedentes, él, aparentemente, se comprometió con Martina, mientras que también tenía una relación cercana con muchas otras chicas. Estas son las dos razones principales. Aparte de eso, también tiene tendencias crueles, violentas y vengativas, lo que ciertamente no ayuda en su caso. Pero también es cierto que hizo historia en Kidditch y obtuvo el favor de la familia Valentino, y avergonzó completamente a la villana familia Mikhailov y se salió con la suya. Es por eso que su nombre está ahora en la lista de los más buscados de este año, y se están llevando a cabo innumerables debates y discusiones sobre él en todo el mundo mágico, algunos criticándolo y otros en su defensa. Sería seguro decir que Axel es actualmente la persona más controvertida del mundo. Esto, debería ser suficiente, ¿verdad? Pensó, lanzando un suspiro de cansancio. Su objetivo siempre ha sido hacer llegar sus novedades a la organización sin alardear demasiado de sus capacidades reales. Y esto debería ser suficiente para lograrlo, ¿verdad? Debería poder tomarse un descanso y desaparecer ahora, ¿verdad? Axel. En ese momento, una voz familiar gritó su nombre, interrumpiendo sus pensamientos. Axel giró la cabeza y encontró a Patricia acercándose a él. Casi me das un infarto cuando leí las noticias sobre ti. Dijo ella, agarrando sus manos. Intentó acercarse, pero Axel la mantuvo a distancia. ¿Qué quieres, Patricia? Preguntó exasperado. Patricia se echó el pelo a Sabache hacia atrás y lo miró con una falsa expresión de dolor. Lo que quiero es una explicación. ¿Te propuse matrimonio primero, no? Pero me rechazaste tan cruelmente. Y ahora estás comprometido con Martina. Me rompiste el corazón. Axel estaba bastante molesto con su actuación falsa. A quien realmente le rompieron el corazón fue otra persona. Sí, así que déjame en paz ahora, ¿quieres? Dijo, pasando junto a ella. Patricia lo detuvo, sin soltarlo. En realidad, para nada. No te vas a deshacer de mí ahora. Dijo ella, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué diablos no? Preguntó desconcertado. Patricia Afonso era una zorra política que sólo se juntaba con aquellos con el estatus más alto. Había pensado que al menos Patricia dejaría de molestarlo ahora que sabía que él era sólo un hijo de Mugles sin antecedentes familiares. Patricia se rió. ¿Crees que soy tan superficial? ¿No estás? Pensé que yo también, Patricia pareció pensar en ello, y Axel tenía algunas esperanzas de que ella finalmente dejara de atormentarlo. Sin embargo, la capitana de Slytherin sacudió la cabeza mientras lo miraba. Pero has cavado profundamente en mí, ¿sabes? ¿Qué? Patricia le clavó una mirada intensa. Sin ningún tipo de antecedentes, has logrado tan rápidamente lo que cualquiera sólo puede soñar con lograr. Te ganaste el favor de la familia Valentino y te enfrentaste a la anteriormente todopoderosa familia Mikhailov. Esto sólo hace que me interese más. Axel Hunt, dijo, con las mejillas enrojecidas mientras sus piernas se juntaban. Esta perra loca. Axel tuvo un mal presentimiento, sobre esto. Efectivamente, al mirar hacia atrás, Daphne lo estaba mirando con una expresión mordaz. Mierda. Aléjate de mí, Patricia, o perderemos todos nuestros próximos partidos, dijo, separándose con fuerza de la loca. Oye, espera. Tenía que discutir algunas cosas sobre nuestro partido contra Ufle Puff, llamó, pero Axel ya había desaparecido. ¿Sabes siquiera qué es este fin de semana? Ella murmuró al aire vacío. Ramposo, bastardo, escoria de la tierra, murmuró Daphne, mirando a Axel desaparecer entre la multitud. Había leído varios artículos sobre él teniendo relaciones con varias chicas incluida ella misma, y esos rumores parecen tener cierta credibilidad. ¿No sabía que no debía involucarme con un tipo así? Pensó, tratando de recordar, pero una vez más, un dolor intenso la golpeó, haciéndola tambalearse. Su magia espejo sonó en ese momento cuando lo recogió. ¿Sí? Daphne, ¿dónde estás? Dijiste que ibas al baño pero no estás aquí. Lo comprobé. Tori, yo, Daphne reprimió el gemido que iba a escapar de su boca debido al dolor, mientras comenzaba a correr hacia atrás. Fui a comprar unos buenos bocadillos. La señora del carrito solo vende un carrito lleno de insalubridad, dijo, dándose palmaditas en sus bien definidos abdominales. Esto era cierto. Ella realmente salió con este propósito, pero luego fue atraída aquí por toda la multitud y la conmoción. Muy bien, entonces dilo la próxima vez. Nos tenías preocupados. Estamos esperando en el lugar original, dijo Astoria, colgando. Daphne colgó la llamada con la mano todavía sobre los abdominales. No sé por qué me molesto, murmuró. No sabía cómo ni por qué, pero había comenzado a hacer ejercicio y a entrenar estos ejercicios desconocidos, y a prestar mucha atención a su dieta. A veces todavía le cuesta reconocer su cuerpo cuando está sin ropa frente al espejo. Ahora tiene el tipo de cuerpo que esas otras herederas sangre pura matarían por tener. ¿Qué diablos pasó? Murmuró, pero controló su mente para no pensar en ello y evitar el dolor usando su oclumancia. Sí, esa es otra cosa que no tiene idea de cómo le ha ido. Este asombroso conocimiento de oclumancia. Es tan detallado y avanzado. El conocimiento de oclumancia de su familia no es tan perfecto, ni tampoco lo es el conocimiento de oclumancia de otras familias. Si sigue practicando esto, pronto podrá incluso superar a su padre. Gran parte de sus recuerdos de los dos últimos años de su vida habían desaparecido. Pero de alguna manera, en estos dos últimos años, su vida ha cambiado por completo. Astoria se había curado, su padre imbécil estaba para siempre a seis pies bajo tierra, se había convertido en una perra ruda con un cuerpo asesino y tenía un montón de conocimientos invaluables. Era como si su vida se hubiera vuelto perfecta. Tiene todo lo que había soñado tener hace dos años. Entonces, ¿por qué diablos? Murmuró, llevándose una mano al corazón. ¿Por qué diablos se siente más miserable y vacía que hace dos años? Caminando por el pasillo entre los compartimentos del tren, Axel abrió una puerta particular en la que estaba sentada su supuesta prometida. ¿Axel? Al verlo, Martina se levantó inmediatamente. ¿Estás realmente bien? En los últimos días, Martina lo había contactado numerosas veces para preguntarle sobre su salida de emergencia, pero Axel realmente no quería explicarle así que simplemente le había dicho que estaba bien para que ella dejara de preocuparse. Axel suspiró mientras se sentaba. No te dije ya que estoy bien. Repitió una vez más. Pero Martina no estaba convencida. No te ves nada bien. Parece que no has descansado en días. Axel, ¿puedes contarme qué pasó? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Axel negó con la cabeza. No es nada. ¿Cómo va el progreso con la varita? Ante su casual despido, Martina lo miró con un dejo de impotencia. Va bien. Como los materiales están muy por encima del nivel normal, está tardando más, pero mamá dijo que estará listo en una semana. Va a ser realmente genial, ya sabes, dijo, haciendo que Axel suspirara aliviado. Pero Martina no se sintió aliviada. Se rumorea que el jefe de la familia Mikhailov se desplomó hace unos días, mencionó, observando su reacción mientras lanzaba un hechizo de cancelación de ruido a su alrededor para tener privacidad. ¿Es eso así? Preguntó Axel casualmente, mirando por la ventana. Sí, también se dice que todos los altos mandos de la facción maliciosa también fueron asesinados y Sergio Mikhailov, el hermano de Andrei, que es mucho más amable, tomó el poder. Oh, asintió Axel, todavía mirando por la ventana. Bien por ti, supongo. Martina agarró ambos hombros de Axel, sacudiéndolo para llamar su atención. Axel, lo digo en serio. ¿Tuviste algo que ver con esto? Axel miró a Martina a los ojos. Sus ojos no tenían alma, carentes de fluctuaciones. Ya lo sabes, dijo simplemente, pero Martina sabía que algo andaba mal con él. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, la puerta del compartimiento se abrió, lo que hizo que ambos giraran la cabeza al unísono, para ver a una atónita Hermione Granger y a la despistada Luna Lobegold. Oh. Lo siento mucho. No sabía que ustedes dos estaban. No quise interrumpir. No, no es así. Dijo Martina, su cara se puso roja cuando vio que otros estudiantes también se asomaban. Alguien hizo un silbido y alguien dijo algo como la pareja comprometida, lo que provocó que Martina muriera de vergüenza. Quitando sus manos de los hombros y distanciándose de él, rápidamente arrastró a las dos chicas mientras cerraba la puerta y bajaba las persianas. Lamento mucho interrumpir. Me dijiste que trajera a Luna, y no sabía que las persianas estaban cerradas porque ustedes dos estaban. No estábamos haciendo nada. Martina sintió que su rostro iba a arder en cualquier momento. Hermione asintió rápidamente con la cabeza. Por supuesto que no. No vi nada, dijo tranquilizadoramente, haciendo que Martina suspirara ante su mirada de comprensión. De todos modos, felicidades por su compromiso. Me alegro por ustedes, dijo, tratando de cambiar de tema. ¿Te comprometiste? Preguntó Luna, mirando entre Axel y Martina. ¿Eso significa que el estómago de Martina crecerá mucho pronto y que tendrás un bebé? Preguntó con una sonrisa y su habitual expresión soñadora, haciendo sudar a las tres personas en el compartimento. Martina ya estaba harta de la vergüenza. No estamos comprometidos. Ella declaró. Fue un anuncio falso. ¿Qué? Preguntó Hermione, con los ojos muy abiertos, lo que provocó que Martina se lanzara a dar una explicación. Todo es culpa de mis padres, dijo mientras comenzaba su explicación. Al menos dejó de acosarme, pensó Axel, mirando a Martina, completamente distraída. Pero Martina le lanzó una mirada que decía aún no ha terminado. Axel suspiró. Pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro, sabiendo que al menos ella todavía estaba con él. Axel suspiró al recordar su pequeña aventura. Caminando casualmente entre la multitud en el aeropuerto, Axel miró a su alrededor. ¿Por qué estaba él aquí? Para coger un vuelo a Rusia, por supuesto. La aparición a campo traviesa no es algo que le guste demasiado intentar, ya que recientemente aprendió a aparecerse. El grado requerido de competencia aumenta con el aumento de la distancia. Preferiría pasar unas horas en un vuelo en lugar de intentar aparecerse en una distancia tan larga y correr el riesgo de aplastarse. Todavía no ha podido perfeccionar su viaje al vacío, y el traslador tampoco es una opción ya que no sabe cómo crear uno y quiere mantener su visita discreta para no poder pedir ayuda. Al final, un vuelo fue la opción más fácil. De pie en medio de la abarrotada terminal, vio gente no mágica moviéndose, la mayoría de sus problemas eran cosas tan básicas como la aerofobia, perder sus vuelos y revisar sus pasaportes y boletos. No hace mucho, la versión dos años más joven de sí mismo habría estado usando la versión muy diluida de sus ojos arcanos, tratando de seleccionar objetivos ricos, descubriendo la mejor manera de mantenerse discreto y quitarle las valiosas posesiones al objetivo. Pero ahora ya no se molestaba. Ya no le producía la emoción, la sensación de logro y la satisfacción que antes le producía. Caminando sigilosamente entre la multitud, Axel no robó nada. Después de todo, ahora había puesto su mirada en objetivos mucho más grandes. La familia Mikhailov. Esta familia es la mayor contribuyente a todos los crímenes y atrocidades que ocurren en todo el mundo. ¿Por qué han podido hacerlo? Porque tienen los recursos para respaldar sus malas acciones. Tomemos, por ejemplo, cuánto tiempo les llevó descubrir la información pasada de Axel. En apenas unas horas encontraron algo que el resto del mundo no había podido encontrar hasta ahora. Ahora bien, esto era lo que Axel consideraba un objetivo real. Era alguien a quien Axel ahora consideraría digno de robar. Axel reprimió su entusiasmo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sintió esto? Con toda la magia, el entrenamiento y todos los problemas, había olvidado su verdadera identidad. Alguien que roba a quien lo merece. Al acercarse al mostrador, leyó la mente de la recepcionista y encontró toda la información que necesitaba. Bueno, era la primera vez que venía a un aeropuerto, pero realmente no importa con su alto nivel de legilimancia. Puede obtener cualquier información que desee sin tener que preguntar. Con su sigilo, se dirigió hacia el control de seguridad que bloqueaba el próximo vuelo a Rusia. Para su intriga, encontró bastantes medidas instaladas para prevenir intrusos mágicos. Cosas como protecciones, dispositivos de seguridad mágicos y algunos guardias mágicos. No debería ser una sorpresa, murmuró, pasando junto a ellos con cierta precaución. Qué fácil sería para un mortífago o un terrorista hacer que los vuelos se estrellaran o para los magos viajar sin necesidad de una identidad. Estaba seguro de que había un departamento en el ministerio que se ocupaba de todo este asunto. Pero, por supuesto, estas medidas eran para personas que intentan salir adelante usando cosas triviales como el hechizo de desilusión o la capa de invisibilidad. Axel estuvo muy por encima de estas míseras medidas y no tuvo problemas para pasar la seguridad para abordar el vuelo. Un cuarto de día, Axel estaba en Moscú, Rusia. El lugar más cercano a la residencia principal de la familia Mikhailov que grababa de los recuerdos de Max Millian. Axel apareció justo frente a la residencia y miró frente a él. Aunque nada era visible a simple vista, sus ojos arcanos podían ver protecciones lo suficientemente poderosas y peligrosas como para hacer que cualquier intruso se arrepintiera de haber intentado traspasarlas, si lograban mantenerse con vida. Por supuesto, no eran tan buenos como los que rodean la residencia Valentino, pero aún así eran bastante impresionantes y difíciles de traspasar. Había una gran diferencia entre romper las barreras y sortearlas sin dar la alarma. Pero, afortunadamente, Axel tenía todo lo que necesitaba. El cuchillo, la sangre de Max Millian y suficiente maestría. Tomó algún tiempo, pero Axel lo pasó sin problemas. Como era de esperar, están jodidamente cargados, murmuró. Tan pronto como toda la residencia se volvió completamente visible para él, a pesar de que la había visto a través de los recuerdos, todavía estaba un poco aturdido. Frente a él había un espacio extremadamente vasto que era la sede principal de la familia Mikhailov. Esculturas doradas, incrustadas de gemas adornaban la finca, plantas mágicas de todas las categorías estaban plantadas por todo el lugar y, a lo lejos, Axel apenas podía distinguir la silueta de un palacio gigante pintado con colores vibrantes. Ese era el lugar donde se encontraban los bastardos que habían filtrado su información. Bueno, acabemos con esto de una vez, murmuró. Era consciente de que pronto tenía que hacer algo con estos nuevos enemigos, pero volvería para eso otro día. Su plan por ahora era simple. Entra allí, toma todo lo que puedas y sal. Pero claro. Las cosas rara vez salen según lo planeado. ¿Había algunas cosas que simplemente no podía tolerar? Capítulo 105. Todos. Ya. Axel. Joder. En el territorio de los Mikhailov, Axel miró el lugar desde la distancia. No quería problemas adicionales. Solo quería saquear todo lo que pudiera irse. Por supuesto, las cosas no salieron como él había planeado. Hay algunas cosas que simplemente no puedes evitar. Axel se dirigió al castillo principal a toda velocidad. Pero en su camino, cuando miró la situación a su alrededor, sus pasos sin darse cuenta disminuyeron la velocidad. Había gente aquí. Un montón de ellos. Este lugar era el lugar de residencia de los Mikhailov. Aquí solo se encontraron las empresas más importantes. Pero entonces, ¿por qué mantendrían aquí a tantas brujas y magos? No tenía sentido. Entonces, Axel revisa los recuerdos, pero incluso la parte de los recuerdos que había logrado obtener de Maximilian no tenía mucha información al respecto. Solo cuando leyó las mentes de algunos de ellos se dio cuenta. Mugles. O más precisamente, esclavos Mugles. Toda esta gente. Habían sido secuestrados del mundo Mugle y convertidos en esclavos, obligados a trabajar aquí en condiciones horribles. Al mirarlos, incluso Axel tuvo que fruncir el seño. Pero esto fue solo el comienzo. A medida que Axel comenzó a profundizar y leer algunas mentes más, las cosas solo empeoraron. Resulta que los Mikhailov eran expertos en adquirir y entrenar esclavos. Hasta el punto de que eran el mayor traficante de esclavos del mundo. Había varias categorías disponibles aquí. Esclavos trabajadores, esclavos para servicios para adultos, esclavos guerreros, magos, curanderos, pocioneros, lo que sea. Y no solo se utilizarán aquí. Fueron comercializados en todo el mundo. No solo eso, también hay niños. Los puños de Axel se apretaron. No es que quisiera acabar con uno de los sindicatos más grandes del mundo. Es solo que empezó a sentir que sería bueno que esto terminara. En realidad. Realmente no quería involucrarse. Él. ¿Axel? Axel salió de su flashback cuando Martina gritó su nombre. ¿Sí? Lamento despertarte, pero ya estamos aquí, dijo Martina, señalando por la ventana. Al mirar hacia afuera, Axel observó que el sol ya se había puesto y podía distinguir las tenues luces de los edificios afuera, lo que significaba que habían llegado a Oxmeade. Axel respiró hondo. Se dio cuenta de que en algún momento se había quedado dormido, porque estaba cubierto por una esponjosa manta violeta que olía a Lila. No había descansado adecuadamente después de usar el romper límites cuando salvó a Martina, y su cansancio finalmente lo había alcanzado. ¿Pareces mucho mejor ahora? Observó Luna, agitando su mano sobre su cabeza mientras estaba sentada a su lado. Los nargles son menos. Así es, afirmó Martina. Parecías terriblemente cansado antes. Supongo que lo estaba. Axel asintió mientras se enderezaba, estirando sus músculos doloridos. Quitándose la manta, lanzó algunos hechizos de limpieza y se la devolvió a Martina después de doblarla cuidadosamente. Gracias. Martina lo miró confundida. ¿Cómo sabes que es mío? ¿Cómo puedo no saberlo? Axel levantó las cejas y le preguntó por qué hacía preguntas tontas. Era tan obviamente suyo que bien podría haber escrito su nombre en él. Oh, por supuesto, Martina también recordó lo observador que era Axel y pareció avergonzada por su pregunta. Sin embargo, Hermione, que había estado observando en silencio cómo se desarrollaba la escena, se sorprendió. ¿Cómo podría ser obvio? Ya estaban los dos, juntos, en la manta. Su rostro se puso escarlata. Tener un cerebro inteligente a veces puede ser un problema. Hermione terminó haciendo la suposición más probable basada en la información que se le presentó. Al bajar del expreso de Hogwarts, Axel se separó de Martina. Ya hay suficientes rumores sobre ellos dos. No quería aumentarlos más. Entre la multitud, sus ojos rápidamente encontraron a Daphne, quien se había reunido con sus viejos amigos de Ravenclaw, caminando en medio de ellos como una reina. Mirándola, Axel suspiró. Aunque él lo odiaba, probablemente ella estaría mejor sin él. Su vida podría haber estado en peligro por su culpa. Después de todo, la maldición de la familia Greengrass se activó gracias a él. Entonces, antes de intentar recuperar sus recuerdos, había algo más que tenía que hacer. Deshacerse de esa maldición de una vez por todas. Y esa es la razón por la que ha estado dando vueltas últimamente. Las cosas necesarias para lograrlo no son algo que pueda obtener con los recursos que tenía. Pero ya no, pensó con un suspiro, mirando su nuevo espacio de almacenamiento. Ahora era inmensamente rico en este momento. Axel llegó al gran comedor viendo la habitual atmósfera bulliciosa. Los estudiantes se reunían con sus compañeros de casa después de las vacaciones de Navidad, hablando y chismorreando libremente. Pero, tan pronto como llegó, el salón comenzó a calmarse. Los estudiantes comenzaron a señalarlo y a hablar en voz baja. La mayoría de sus expresiones no eran acogedoras. Él está aquí. ¿El afortunado? Sí, el tipo que se comprometió con Martina. Realmente quiero matarlo ahora mismo. Maldita sea, ¿por qué el mundo es tan injusto? Él es sólo un huérfano nacido de mugles sin antecedentes. Otro sangre sucia. Hay que romper el compromiso o me romperán el corazón. SHH. Mánténlo bajo. No sabes lo que hará si te escucha. Ni siquiera se detuvo cuando el oponente era el heredero Mikhailov. Sí, de todos modos es carne muerta, ofendiendo a esa familia. Estas personas pensaban que Axel no podía oírlos, pero él podía oír todo alto y claro. Simplemente no podía molestarse en que le importaran lo suficiente sus opiniones. Axel suspiró. De todos modos, sólo por esta noche lo van a ver aquí. Sólo estaba aquí para observar las reacciones generales de todos y anotar aquellas a las que debía prestar atención. Caminó penosamente hacia la mesa de Slytherin, sólo para descubrir que la mayoría de ellos tenían miradas complicadas o poco atractivas pegadas en sus rostros. La mesa estaba llena ya que algunos de los estudiantes se habían extendido, como para no hacerle espacio. Sí, ese es otro problema. Ahora que se ha revelado que probablemente sea un sangre sucia sin antecedentes familiares que los ha estado engañando, la mayoría de ellos serán así, los fanáticos desagradecidos. No importa, les consiguió una victoria histórica sobre Gryffindor. Todo queda nulo después de que se revela su pasado. Pero en medio de las miradas hostiles, encontró a algunas personas invitándolo. Patricia, que estaba sentada con el resto del equipo de Slytherin, que estaban sentados juntos en los asientos principales, y otros eran dos de sus compañeros de clase con los que nunca había intercambiado ninguna palabra. Axel volvió a mirar a Daphne, que lo estaba mirando desde la mesa de Ravenclaw y resueltamente saltó a Patricia, acercándose a los compañeros de clase que lo estaban invitando. Theodore Notitreis y Davies. Estos eran los nombres de los dos compañeros de clase que lo habían invitado a sentarse. No es como si Axel alguna vez les hubiera prestado atención, pero recordar sus nombres fue sólo después de asistir a todas las clases juntos durante casi dos años. Pero, por supuesto, no había intercambiado ni una mirada con estos dos, y mucho menos palabras. Se sentó junto a Theodore y asintió con la cabeza hacia los dos, esperando que no fuera demasiado molesto sentarse aquí. Hola, soy Theodore Notitre. Y esta es mi prometida Tracy Davies, dijo Theodore, presentándose mientras Tracy saludaba a Axel desde el otro lado de la mesa. No es raro en la cultura mágica que los niños se comprometan por motivos políticos. Aunque la práctica ha disminuido en los últimos años, todavía no es nada especial. Axel asintió. Axel Hunt. ¿Por qué me invitaste? Preguntó directamente. Not se encogió de hombros. Solo quiero que seamos amigos. Hace tiempo que quiero hablar contigo, admitió. Entonces, ¿por qué sólo hablamos ahora? Preguntó Axel. Porque él era demasiado inseguro cuando no estabas comprometido. Ahora estás seguro de que no intentarás tus trucos asquerosos conmigo, dijo Tracy con una sonrisa, haciendo que Theodore la fulminara con la mirada. Axel no supo qué decir. No sabía cómo podía evitar que la gente tuviera esa impresión de él. Pero tampoco sabía si debería decirles a estos dos que en realidad aún no está comprometido. Dumbledore subió al podio como siempre. Bienvenidos a todos. ¿Confío en que todos hayan tenido una Navidad explosiva? Preguntó mirando a su alrededor, su mirada se detuvo en Axel por un momento más. Axel suspiró. Ahora estaba en el radar del director. Simplemente genial. Ya puedo escuchar sus barrigas protestando, así que no les tomaré mucho tiempo. Hay algunos anuncios que necesito hacer. En primer lugar, el partido entre Slytherin y Uflepuz que se suponía que iba a ocurrir el sábado ha sido pospuesto para domingo, por favor informa a tus padres también, no sea que lleguen el sábado, las notificaciones también se enviarán al grupo de Hogwarts. Hubo algunas protestas, ya que los estudiantes ahora tendrían que esperar más, pero estuvo bien ya que sólo era un día. Muchas miradas se desviaron hacia Axel, quien fue la razón principal por la cual el partido fue tan publicitado. Todos querían volver a verlo jugar. En cuanto al próximo anuncio, se trata del partido final de Kidich entre Hogwarts y Maouto Koro. Hay un cambio en el formato. Después de mucha discusión, se ha decidido que el partido se llevará a cabo en el formato, diabólico o sin restricciones. Exclamaciones de sorpresa llenaron la habitación antes de que Dumbledore terminara de hablar, después de lo cual, una gran ovación surgió de la multitud, causando que Axel disminuyera su sentido del oído debido a la molestia. Tranquilos, tranquilos, déjame terminar. Aunque es un partido en formato diabólico, se prestará total atención a la seguridad de los jugadores y se deben seguir reglas estrictas. Un partido regular no hace justicia a las habilidades de las dos escuelas. Por eso se ha tomado esta decisión. Pero sí, todos ustedes tienen derecho a estar emocionados. Dijo, abriendo los brazos mientras los vítores surgían una vez más. ¿Qué diablo es el formato diabólico? Después de que el ruido disminuyó, Axel le preguntó a Teodore, cuyo rostro generalmente tranquilo también estaba emocionado. Necesitaba saberlo ya que podría estar jugando ese partido. Sonó tan vergonzoso. No lo sabes. Quienes lo escucharon a su alrededor lo miraron con miradas de asombro. ¿Eres conocido en el mundo por el Kidichi ni siquiera lo sabes? Preguntó Tracy y desconcertada. Axel la miró desconcertado. Así que... Ya se había enterado de la existencia del Kidichi no hacía mucho y no tenía demasiado interés en el deporte ya que no era un desafío en absoluto. Tomaron esta decisión por tu culpa y, sin embargo, eres la única persona que no tiene idea al respecto. Teodore sacudió la cabeza desconcertado. De todos modos, el formato sin restricciones es la forma más emocionante de Kidichi, pero está prohibido en la mayoría de los lugares porque es peligroso, dijo aparentemente feliz de darle la noticia. En este formato, los jugadores podrán usar magia en el partido. Los ojos de Axel se abrieron ante las implicaciones. Magia. ¿Está permitida? Recordó los poderosos jutsus enviados por los monstruos de Maotokoro. Mierda. Si alguna vez se enfrentara a su equipo en un partido tan importante como Hogwarts vs Maotokoro, como jugador estrella, definitivamente sería el objetivo principal de todos esos jutsus. Incluso esquivar debería tener un límite. Estaba bien hasta que fueron solo Bluthers, pero ¿cómo puede enfrentar eso mientras se contiene? Y luego está la otra cosa. Axel miró a Kiko, cuyo rostro serio tenía un toque de diversión en ese momento. Había cabreado a casi todos los estudiantes de Maotokoro por tener relaciones sospechosas con su diosa. Entonces, todos esos estudiantes ya estaban buscando una oportunidad para intentarlo. Lo único que los detuvo fueron los problemas diplomáticos causados por la brutal paliza a un estudiante de Hogwarts. Pero, supongamos que si tuvieran vía libre para hacer lo que quisieran contra él durante 90 minutos. Esos muchachos deben estar luchando por entrar en los equipos, pensó, mirando el rostro alegre de los estudiantes de Maotokoro como si la Navidad hubiera llegado otra vez. En ese momento, a Kiko también lo miró y sus ojos se encontraron. Una pizca de diversión pasó por sus ojos, como si ya pudiera pensar en su situación y estuviera disfrutando plenamente de la situación. ¿Cómo vas a contenerte ahora? Sus ojos parecían decir. Axel le dirigió una mirada molesta. Era mejor cuando su cara siempre estaba seria. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.